Era un circo de febrero, hasta me duele contar Se mataron los valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar José no era un buen amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante del judicial Lo que pasó aquella noche, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región José monstruoso alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, Miguel pronto se acercó Como él era el judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede negar De morir como los hombres, algunos lo oían contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo, amigo a carta cabal De las broncas que tenía, nunca se supo rajar Un día salió del aguaje, iba rumbo a Paxingán De pronto miró un retén, el cual sí logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te la pide la ley, ¿qué te cuesta si la das? Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Pistolas son las que sobran, la vida no hay que jugar Pistolas son las que sobran, la vida no hay que jugar Pistolas son las que sobran, la vida no hay que jugar